Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana. En el video de hoy estaré reaccionando a los famosos barriletes de Guatemala, que no es más que unas cometas super gigantescas y enormes que vayan. No sabía como explicarles de que hacen como 10 veces las cometas de aquí de Cuba, aunque ya muchos de los niños de aquí no juegan con cometas, porque creo que ese tiempo de infancia ha pasado. Aquí en Cuba tampoco hacen eventos de ese tipo, entonces me impresiona mucho que en Guate hagan este tipo de eventos y lo encuentro super lindo, tienen un significado super interesante. Y nada mis amores, recuerden que siempre te dejo un enlace de video original aquí abajo en la cajita de descripción para que vean este canal, se suscriban, denle like y compartan todos estos videos. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos que de esa manera me estarían ayudando muchísimo. Sin más preámbulos, comencemos. Guatemala está celebrando hoy el Día de los Santos y Puntos con varias tradiciones, entre ellas la elaboración de cometas o brillantes gigantes. Con ello, los pobladores aseguran que pueden enviarle tiernos mensajes a los espíritus de sus seres queridos. Jenny Corado nos relata esta historia. Estos cometas gigantes son fabricados por cientos de pobladores de Zumpango y Santiago Zacatepeques en el occidente de Guatemala, quienes aseguran que son un medio para comunicarse con los espíritus de sus familiares fallecidos. No puede existir el barrilete si no hay una conmemoración de la gente que ya partió. Entonces, ahí ese es el objetivo principal, la comunicación al más allá. Los cometas o barriletes gigantes se elaboran desde seis meses antes. Empiezan con un boceto y luego dan color con papeles, formando diseños espectaculares. Además, les ponen flecos de papel para que hagan ruido al chocar con el viento, porque según la creencia, después de la salida de los espíritus, hay que asustarlos un poco para que vuelvan a la eternidad. Los barriletes, el mensaje que les quiere ayudar es para que ellos puedan retomar nuevamente su viaje en paz. El diseño de las cometas se utiliza también para presentar mensajes de conciencia social, pero el objetivo principal es enviar mensajes a los difuntos. La comunicación con los espíritus de sus seres queridos reconforta a los pobladores, quienes aseguran sentir muy de cerca el alma de los que ya partieron. Principalmente nosotros nos damos cuenta de una u otra forma. ¿Por qué? Porque el aire se vuelve un poquito frío, un poquito cálido, y se siente esa sensación de abrazarlos, ¿verdad? Aunque físicamente no los tengamos. La fiesta multicolor de los cometas gigantes acapara la atención de turistas de todo el mundo. Esta tradición con colores y también de dejar como un pensamiento para los muestros es una tradición muy buena, muy alegre. Una de las fases más difíciles es levantar los gigantescos cometas que llegan a medir más de 70 pies de diámetro para elevarlos al viento y llevar sus mensajes a los espíritus. En Zumpango, Guatemala, Jenny Corado, Telemundo. Muchísimas gracias, Jenny. El Festival de Barriletes o Cometas Gigantes cumple este día 125 años de realizarse. O sea, toda una tradición. Y qué hermosa tradición. De hecho, en el 2022 fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de los guatemaltecos. Felicidades. A ver, mis amores. Los guatemaltecos, los chapines, tienen muchísimas creencias, y eso me ha resultado súper interesante de la cultura de ellos. Eso me ha atrapado muchísimo, simple y llanamente por el hecho de que nosotros cubanos hasta cierto punto no somos así. Miren esto mismo. Ellos hacen un evento. Este evento de cometas gigantes, de barriletes, lo hacen como un evento de creencias. Todo lo convierten en unas creencias que tienen. Ellos son muy tradicionales. Y eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención de los chapines, mis amores. Y que hasta el día de hoy es algo que los caracteriza y identifica muchísimo para mí. Este video tiene un 10. Este evento tiene un 10 de 10. Y creo que lo hacen en varias partes de Guate. Nada, mis amores. Nuevamente felicitar a los chapines, a los guatemaltecos, de que tengan este tipo de eventos. Y yo siempre lo he dicho, en Guate todos los días hay un evento diferente, súper interesante y súper lindo. Y ya yo creo que había reaccionado a los barriletes el año pasado, creo que reaccioné. Pero estos son eventos que no pueden morir. Son eventos que hay que darlos a conocer. Y quizás muchas personas, de lo que veo en mi canal, no se oyen de este tipo de eventos de Guate. Y de esta forma puedo hacerlas conocer quizás un poquito más personas. Porque Guatemala merece ser conocida por muchas partes del mundo. Nada, mis amores. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que a ustedes les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos que de esta manera me estarían ayudando muchísimo. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!